Hola, mi nombre es Sada Ivásquez y nos encontramos hoy en el Zambil, ya que mis niñas van a realizar el opening del evento del cambio de módulo de las chicas y de verdad me encuentro muy entusiasmada porque es su primer evento y yo sé que ellas también están muy contentas, ¿verdad que sí? ¡Sí! Bueno, espero que les guste y pronto lo podrán ver. Gracias. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Laura Luis, yo soy la animadora del día de hoy en el evento de cambios de módulo de Belán Casar. Y me encuentro en este momento con Inad Yalit, modelo profesional, instructora profesional y aparte participante del concurso de Belán Casar, modelo portado. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que esperas ver hoy en este cambio de módulo, ya que ella va a ser también jurado el día de hoy? Bueno, quiero ver a las chicas, quiero ver qué tal están, si están acordes para pasar a los siguientes módulos de Belán Casar. Quiero ver qué han aprendido, de verdad que me encanta todo lo que ha enseñado en Belán Casar y quiero ver si esas chicas lo toman todo y de verdad lo están cumpliendo. Excelente, sobre todo poner en práctica todo lo que han aprendido durante las clases, lo que los profesores le han impartido en cada salón. Y bueno, para ya culminar, cuéntanos un poquito las redes sociales para que todos los seguidores de YouTube te puedan seguir a ti también. Claro, mis redes sociales en Instagram como Inad Yalimari y en Facebook como Inad Yalimari también. Muchas gracias. Y las mías también, arroban Laura Luis tanto en Instagram como Twitter y como Snapchat y en Facebook.